Como a las mujeres nos interesa mucho fortalecer pompa y pierna, hoy te voy a explicar más ejercicios para trabajar estas zonas. Apóyate sobre el tapete en cuatro puntos con los brazos estirados y vas a llevar una pierna arriba estirando contrae la pompa cuando sube, sube y baja. Este ejercicio lo tienes que hacer también del otro lado. Sigues en cuatro puntos y vas a separar el muslo y la rodilla de la pierna contraria abriendo, subes y bajas. Abre y cierra. Vas a colocarte en posición de plancha con los codos y antebrazos apoyados en el tapete y vas a elevar la rodilla al codo. Lleva la rodilla al codo, abro y bajo. No olvides calentar y estirar al terminar de hacer ejercicio, para esto puedes ver nuestra cápsula de calentamiento.